Periodista económico del diario Clarín, ¿cómo te va? Horacio Fernández, ¿cómo andás? ¿Qué tal Horacio? ¿Cómo estás? Un abrazo. ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Todo bien. Osvaldo ya también te está escuchando, Gustavo. Hola. Osvaldo, un abrazo grande. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo andás? Hola Horacio. Hola, ¿cómo vas? Estaba diciendo lo que pasó ayer, que fue un poco sorpresivo por la amplitud del triunfo, más que por el triunfo en sí. Se hablaba de que iba a ser más reñido. Sí, bueno, las encuestas daban un cabeza a cabeza, algo muy parejo. A mí mi impresión de simple opinador sin mayor conocimiento era que si estaba así iba a ganar trabajo. Porque yo suponía que había una parte de un voto que no confesaba ante los encuestradores que lo iba a votar, un voto medio barbón. No sé si esto habrá pasado o no, o lo vinieron mal, o hubo un cambio en el último momento. Pero bueno, era, de hecho, los mercados también habían anticipado el triunfo de Trump. Es verdad que fue de una dimensión mayor a lo esperado porque solía pasar en los Estados Unidos, y creo que pasó, yo no tengo el número exacto, pero en siete de las últimas ocho elecciones, algo así, presidenciales, que los demócratas ganaban el voto popular y los republicanos cuando ganaban, ganaban el voto electoral, aún perdiendo el voto popular. Eso pasó en la elección que ganó Trump contra Hillary Clinton, por ejemplo. Pero en este caso ganó los votos electorales y los electores de los distintos estados, y también los votos populares. Hubo más gente, y bastante más gente que votó a Trump que es la que votó a Kamala Harris. Bueno, no sé, eso será objeto de análisis. Pero mientras tanto, ya que lo tenemos a Gustavo, que es un experto en las cuestiones económicas, queríamos consultarle acerca del posible impacto que esto tiene en la Argentina. El gobierno jugaba sus cartas a favor de Trump, yo creo que fue una afinidad ideológica, y porque cree que va a influir en la actitud del Fondo Monetario Internacional y eventualmente en facilitar algunas inversiones. Así que era esperable esa reacción. ¿Vos cómo lo ves, Gustavo? Sí, la verdad que como vos dijiste, hay antes que nada una afinidad política que hizo que se celebrara aquí en el gobierno el triunfo de Trump. Y después, bueno, las cuestiones económicas, vamos a ver qué pasa con el tiempo, una vez que arranque este nuevo mandato presidencial de Trump. porque si bien, bueno, está esta historia del Fondo Monetario, a ver si se ayuda a Trump a destrabar algún desembolso que le permita al gobierno tener un refuerzo extra o sustancial, más que extra, de reservas para tener más espaldas para abrir antes el cepo cambiario, eso por un lado. Pero después, bueno, la política económica en general de Trump, que es la que él tiene en la cabeza, es en algún modo más proteccionista, está otra vez sobre la mesa el tema de los aranceles a las importaciones, China, perdón, Trump está obsesionado con China en general, y en particular la nueva obsesión son los autos eléctricos chinos, que parece que son mucho más baratos y en una calidad pareciera que similar al resto del mundo y que teme una invasión de ese tipo de productos en Estados Unidos. Y en fin, me parece que también eso, con aranceles, más baja de impuestos, podría derivar en, estoy más o menos comentando lo que estuve leyendo en estas horas, podría derivar en una mayor inflación en Estados Unidos que interrumpiría tal vez, vamos a verlo con el tiempo, interrumpiría tal vez este proceso de reducción de las tasas de interés justamente que empezó a aplicar la Reserva Federal el mes pasado y que tal vez mañana se ratifique con una ligera baja de 0,25 puntos de la tasa de política monetaria. A ver, si nos enfrentamos a un escenario potencialmente inflacionario, la Reserva Federal naturalmente va a frenar esto que está empezando ahora y tal vez a revertirlo. Así que eso derivaría en un fortalecimiento del dólar frente a todas las monedas y ya sabemos qué pasa con los países emergentes cuando el dólar se fortalece. Y acá me interesaría subrayar los dramas, o los problemas, perdón, no los dramas, los problemas que podría implicar para la Argentina el fortalecimiento del dólar con un debilitamiento del real, del peso mexicano, del resto de las monedas, y Argentina que con su política de tablita del 2% de evaluación mensual podría quedar tal vez como se acentuaría esto que hoy estamos preguntando qué hay o no, de atraso a cambiar. Así que ojo con la amistad de Trump porque podría tener algún doble filo, ¿no? Es verdad. Tradicionalmente los demócratas eran más proteccionistas, ¿no?, que los republicanos. Claro, pero ahí lo que pasa que, ¿qué pasó en estos últimos...? A ver, ¿cuál fue el impacto en Estados Unidos de la globalización? Hubo una, tal vez, pérdida de puestos de trabajo, no en la costa este u oeste, pero sí en el centro, en los estados del centro del país, y hay como cierta bronca por, bueno, justamente por eso, porque las plantas se trasladaron a otros países para producir a un costo menor, y eso es lo que me parece que le dio el triunfo a Trump en el 2016, y pareciera, ¿no?, porque es todo muy rápido, pareciera que hubiera vuelto a ocurrir, ¿no? Uno dice, bueno, la economía en los grandes números de Estados Unidos viene dando señales de recuperación... Eso te iba a comentar, claro, claro. ...más vigorosos... Sí, Osvaldo, te escucho. Perdón, no, no, justo, perdón, que te interrumpí. Eso te iba a comentar. Si uno lee, y no, en mi caso, no sigue con excesivo detalle las cuestiones económicas de los Estados Unidos, pero si ve, los grandes números parecieron que estaban favorables, que la inflación estaba acá, que había crecimiento... Exacto, y en crecimiento mayor a la Unión Europea, por ejemplo, y mayor a China, y había ya solucionado, o estaba prácticamente solucionado el tema de la inflación. Pero bueno, no sé, ahí me parece que tiene que ver con esto, con que los grandes números se veían bien, pero a nivel individuos, tal vez, salarios, repito, no en los salarios bien pagos de la costa este u oeste, sino más adentro, ¿no? Claro, yo ayer, sí. Y después, no sé, qué impacto puede haber tenido la pandemia o la pospandemia. La verdad que hay detalles que se nos escapan, me parece, todavía. Yo ayer miraba por CNN, antes de que cerraran los comicios, una encuesta que ellos habían hecho a boca de urna, pero no era tanto sobre la intención del voto, sino sobre cuestiones generales, como la satisfacción o la insatisfacción con el rumbo del país. Y, realmente, la insatisfacción, por decirlo así, era muy alta, y había una parte, el 30%, que directamente era lo que podíamos decir nosotros, los groncas, y los mismos comentaristas, que, como sabemos, es un canal favorable a los demócratas y muy anti-Trump, veían en esto una señal de que el electorado se podía volcar atrás. Ahora, esa misma, y yo pienso, esa misma insatisfacción general podría después volverse en contra de los republicanos, porque, evidentemente, la gente está en un estado en el que espera unas soluciones inmediatas que tal vez no llegan. Es verdad, es verdad. La verdad que se ha vuelto difícil el mundo, me parece, como para resumirlo a lo bestia, ¿no? Pero yo me imagino esa encuesta de satisfacción en dónde podría dar hoy niveles más altos que lo que mostró esa encuesta, ¿no? ¿Qué sé yo? Todo el mundo está un poco caliente, me parece. Pero sí, la verdad que, volviendo al punto sobre Trump y la Argentina, veremos, qué sé yo. Yo siempre digo que la Argentina, la mejor ayuda que puede recibir la Argentina es de la propia Argentina, por simplificarlo aquí medio tontamente, ¿no? Después de afuera se podrá, bienvenidas todas las ayudas posibles, ¿no? Pero un país que tenga una economía más o menos ordenada, más o menos con las cuentas en orden, tiene más chances de salir sin ayuda de afuera que un país desordenado. Ya la experiencia argentina, por supuesto, está repleta de ese tipo de género, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Que era amigo, o por lo menos tenía alguna relación con Trump por el mundo de los negocios. Bueno, este hombre que llegó a conducir el Banco Interamericano de Desarrollo, Carone, ¿no? Clever Carone. Ah, sí, sí, sí. Explícitamente dijo, el desembolso del Fondo Monetario en el gobierno de Macri fue expresamente ordenado o pensado para que Macri ganara las elecciones en el 2019. Gustavo. Todos sabemos lo que pasó. Así que lo mejor es hacer bien las cosas adentro y seguramente las cosas o las ayudas aparecerán, si es que tienen que aparecer o no, pero me parece que lo principal es muy provinciano suponer que un presidente de Estados Unidos va a estar muy pendiente de un país como la Argentina, cuyo relevancia económica ha ido decreciendo año tras año, ¿no? Gustavo, ahí Horacio nos está queriendo decir algo. Sí, Horacio. Está Jorge Enrique ya conectado y está escuchando. Hola, Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal Osvaldo? ¿Qué tal Gustavo? Bueno, escuchándolos atentamente ambos y bueno, coincido básicamente con algunas cosas que dijeron como el tema que somos demasiado poderinos para pensar, que somos importantes en el mundo. creo que hay situaciones que son más preocupantes para Trump que ocuparse de un país periférico como es el nuestro. Va a tener problemas serios con el tema de Ucrania, el tema de Rusia, el tema de Israel, el tema de la franja de Gaza, etc. el tema de Irán, que está demostrando que en estos días tiene un potencial nuclear muy significativo. Entonces me parece que es siempre mirando como que somos el ombligo del mundo y yo creo que realmente si Trump va a encarar una política proteccionista, que para eso la gente lo votó, particularmente los farmers del centro de Estados Unidos, me da la sensación que esto no va a ser una buena noticia para nosotros. Una acción proteccionista en los Estados Unidos evidentemente va a establecer aranceles más altos para nuestros productos y eso nunca es una buena noticia. No sé qué opinan ustedes. Eso estoy totalmente de acuerdo, Jorge. Y además por términos estrictamente económicos, financieros, un dólar fuerte y tasas de interés por ahí un poco más altas van a dirigir o redirigir los flujos de capitales que andan dando vueltas por todo el mundo hacia Estados Unidos en detrimento de, por ejemplo, los países emergentes. Y eso es importante para Argentina en este punto. La Argentina tiene que o procura volver a los mercados de capitales para volver a colocar deuda y así poder refinanciar vencimientos en lugar de tener que poner todos los dólares arriba de la mesa como aparentemente va a ocurrir en 2025. Se va a necesitar no solo un ordenamiento macro y fiscal, que es la obsesión de este gobierno, sino también que el mundo ayude, pero en el sentido de que sea atractivo poner plata nuevamente en deuda de un país como la Argentina, ¿no? Con todo lo que eso significa. Pero sí, estoy de acuerdo que, bueno, hay alegría, si se quiere, en el gobierno de Milley, pero hay que abrir un poquito el marco de observación, ampliar la mirada y ver todas las consecuencias que pueden tener las ideas económicas de Trump sobre un país como la Argentina. Sí, seguro. Yo, cuando te escuchaba, hoy, según, no sé, según medios, bueno, los medios, los que uno lee habitualmente, Clarín, Nación, que uno de esos medios decía hoy, no lo tengo presente, que había comentarios en la Casa Rosada que decía, bueno, ahora nos quedamos hasta el año 2027, porque este triunfo de Trump nos va a dar un fuerte aliento. Yo creo que eso es lo mejor. ¿Qué necesidad de andar diciendo esas cosas, no? Exacto. Sobre todo cuando uno ve que las variables económicas están acomodando, la inflación está controlada y a la baja, el riesgo del país está bajando, el dólar está teniendo un valor también, está bastante equilibrado. Entonces, me parece que si uno ve todas estas variables en las que se van ordenando, esos comentarios son absolutamente negativos, no son nefastos. Yo no digo volver a, como decía Aldo Ferrer, a vivir con lo nuestro, pero tenemos que pensar en que pensemos nosotros en hacer las cosas bien. No esperemos, así como tanto se critica al Papa Estado, pensemos que las cosas las hagamos nosotros sin estar pensando en ningún patagonismo del exterior, sino pensando en comerciar como un país adulto, como un país que tiene todas las materias primas requeridas en el mundo, por lo menos nos hace importar, energía, bueno, litio, petróleo, alimentos, etcétera, pensemos de esa manera, y no estar pensando a ver si le va bien, si gana, o sea, tiene que ser intrascendente cuando es un triunfo de un país extranjero. No, por supuesto, pero yo creo que igual, totalmente de acuerdo con lo que están diciendo, Jorge, pero al mismo tiempo también agrego y complemento que este ordenamiento macro con esta inflación que está bajando afortunadamente, bueno, después hay que ir viendo el humor de la sociedad, porque las necesidades y las prioridades van mutando todo el tiempo, y si hace seis meses estábamos opcionados por la inflación, tal vez dentro de seis meses van a estar obsesionados por una mejora de los ingresos reales de la gente, del asalariado, del profesional, del autónomo, del monotributista, y bueno, el humor de la sociedad hay que observarlo siempre y tratar de mejorarlo también, ¿no? Y eso con políticas razonables. Ahí comentábamos, antes de que vos te conectaras, Jorge, con Gustavo, que justamente en los Estados Unidos los indicadores macroeconómicos del gobierno de Biden eran bastante favorables, inclusive el crecimiento era mayor de lo esperado, la inflación en baja, y sin embargo las encuestas mostraban una gran insatisfacción de la población, o de gran parte de ella, en materia económica. Así que, por supuesto que es positivo que haya en la Argentina una mejora de esas variables, pero, como dice Gustavo, hay que estar muy atentos al humor social, porque una vez que la inflación baja la gente, bueno, ya se acostumbra a eso y pide otras cosas. Seguro, seguro. Creo que aparte Trump es consecuencia, no sé si ustedes coinciden, es consecuencia de esta ola mundial que existe, que está como una insatisfacción a todo el establishment, que allá se llamará establishment, a nosotros lo llamamos casta, es como que hay una situación parecida a lo que pasó, hay como una vuelta de tuerca distinto y hay una mirada del mundo hacia terminar con lo que son las burocracias gubernamentales. Creo que también por ahí pasa eso, es como un fastidio de toda una casta empresarial, sindical, política, etc., en todas partes del mundo. Y esto es consecuencia que hemos pasado de una sociedad muy solidaria a una sociedad que se ha vuelto individualista, o sea, esto quizás es fruto también de la pandemia, que hizo que empezara el teletrabajo, la individualidad, la gente que tiene en sus casas o en sus lugares de homework y se aislaran. Entonces me parece que esto también hace que la presencia de que el individuo no tiene ningún tipo de trabas y vea al Estado como una persona, las burocracias gubernamentales, igual hace que la gente se esté sublevando. Esto pasa en muchas partes del mundo, ¿no? La verdad que estoy absolutamente de acuerdo y estaba pensando mientras vos hablabas que bueno, que ya acá en Argentina estamos a principios de noviembre, pero cada vez estamos hablando más de los armados para el 2025, de quién las alianzas, etc., etc. Y me imagino que a caballo de eso vamos a vivir con el clima de exacerbación, de polarización, con una agenda muy ruidosa, pero tal vez poco sustanciosa que para lo que necesitamos nosotros acá en la Argentina, ¿no? que es, bueno, un poco más de consolidar lo hecho, lo económico, y que sirva para que se vea el derrame o lo que, como quieran llamarlo, a algunos nos gusta esa palabra, pero bueno, la gente quiere vivir un poco tranquila también, ¿no? Más allá de no estar todo el día hablando de la política, va, por lo menos para el común de la gente, y yo me incluso, no tengo ganas de que todo el tiempo estemos hablando de lo que Miguel Ley dijo de tal, o de que tal dijo de Miguel Ley, es un poco agotador, ¿no? Sí, pero pareciera... Perdón. Pareciera, perdón, Gustavo y Jorge, pareciera que eso no va a cesar, porque es, por un lado, parece a mí un estilo hacia su... Y además, una estrategia, y coinciden, me parece a mí, estilo, persona y estrategia, y en general pasa con los seres humanos que cuando no va bien de una cierta forma, tendemos a creer que no va bien por ese estilo con el que construimos algo. Así que, a mí, yo soy un poco pesimista en cuanto a que vaya a modificarse eso, que por otro lado coincide con tendencias generales en el mundo, ¿no? Y yo, además de lo que decía Jorge, creo que, en alguna medida, las redes sociales, que tienen cosas tan buenas, yo no soy anti-red social, y gracias a las redes sociales nos conocemos con Gustavo, por ejemplo, pero evidentemente tienden a polarizar a los discursos muy esquemáticos, bueno o malo, a la dificultad de matices, de acuerdos, en fin, y si tenemos gobernantes que potencian eso, mi pronóstico es que difícilmente, por lo menos en el futuro inmediato, vaya a cesar. Es que la gente, sé lo que pasa es cierto, pero cuando la gente pasa por otro lado, esto que estamos hablando nosotros, muchas veces es un demaneo para el 5% de la población, el resto pasa, yo una vez pasada no sé qué pregunté de un personaje de la actualidad, y me preguntaron quién es, en un lugar donde había empresarios, profesionales, era como que ya están, están un poquitito cansados, vos prendés los canales de televisión, y lo que dice Osvaldo tiene razón, hay momentos en que, Gustavo, perdón, hay momentos en que te agobia, agarran un tema en la mañana, y lo gasta a mano poder, esta semana, el tema, un tema elegante, por ejemplo, el tema elegante, yo ni sé quién es elegante, ni importa, el tema, la condena de elegante, todo el tiempo, porque eso parecía de garpa, la tragedia de Villagesen, lo entiendo totalmente, que fue terrible, pero así lo mantienen el candelero, y no ves que hay un salto de calidad, yo me acuerdo que la televisión, cuando era más joven, cuando era chico, era una televisión, que te abría la cabeza de muchas cosas, esto es como que te dan productos, que ya vienen totalmente digeridos, que vos, es como un machacar constante, en la repetición de noticias, a lo largo de todo el día, no es creatividad, hay periodistas, por supuesto, como vos, yo te leo, y sos un tipo que no te reiterás, en los temas, pero hay otros que es una cosa, pero sos una rara hábis, te quiero decir, te lo quiero decir, no por panderarte, por adularte, pero sos una rara hábis, o hay muchos otros que están maraconamente con un tema, y eso a la gente al final lo canta. Y bueno, vamos a ver, por ahí es una ola, y en algún momento va a pasar como todo, y tendremos alguna otra cosa para, para entretenernos, o informarnos, o lo que sea, por ahí resulta un poco mejor, por lo menos para nosotros, ojalá, 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 ojalá que así sea. Así estamos, pero bueno, qué sé yo, es interesante lo que está pasando, para mirarlo con tranquilidad, con calma, con perspectiva, a ver a dónde, a dónde nos lleva, ¿no? Sí, yo me acordaba, pero bueno, qué lindo el análisis hacerlo. Yo me acordaba en estos días, saliendo de este tema, de Gustavo, ¿por qué razón? porque hay, hubo algunas, no sé si siga habiendo, tomas de universidades, más allá de las razones, yo, yo soy, creo que soy, soy crítico de muchas cosas, de las necesidades públicas, creo que hay que mejorar, también soy crítico de la postura simplista del gobierno, y creo que tienen derecho, por supuesto los estudiantes, los profesores y demás, a protestar, y de hecho yo participé, en la primera de las madres. Ahora, lo que no acepto de ninguna forma, él la toma, esa no la había hecho, y Gustavo, cuando era padre de alumnos del Nacional Buenos Aires, participó una vez de una asamblea de padres, en absoluta minoría, porque los padres avalaban ese hecho ilícito, para mí, de los hijos, y Gustavo, bueno, tuvo el coraje de salir, y después, inclusive de hacer una nota en Clarín, ¿te acordás Gustavo? seguramente. 11 años ya, Osvaldo, eso fue en septiembre, del 2013, y yo creo que vos, como alumno del Buenos Aires, vas a entender lo que voy a decir ahora, yo creo que, que eso solo fue posible, porque yo no fui alumno del Buenos Aires, si no, no creo que hubiera pasado, me parece. puede ser, pero acordate lo que vos, voy a contar otra cosa, vos participabas de un grupo, de mail, no sé cómo se llama, de padres, que había distintas posiciones, en un momento, en un momento, me incorporaste a mí, y yo expresé, yo expresé mi opinión, y eso implicó, que se disolviera ese grupo, porque unos, unos, me llamaron genocida, y los otros me felicitaban, y yo simplemente dije, que como, ex alumno, y ex profesor de Buenos Aires, este, no podía, de ninguna forma, avalar, la toma, ni avalar la actitud, que estaban teniendo los padres. Así es, así es, pero bueno, a veces hay que levantar el dedo, o elevar la voz, y bueno, y dejar sentado, porque si no, las minorías intensas, te pasan por arriba, cuando por ahí, hay mucha más gente, del otro lado, que es menos intensa, que piensa algo distinto, y los otros, hablaban muchísimo con Osvaldo esto. Si hablamos de levantar la voz, perdónenme, pero estoy levantando la voz, para pedir el corte, porque si no me va a... Ah, esta es una censura, que vamos a denunciar, antiorganismos internacionales. Bueno, la verdad que es un placer, volver a tomar contacto, con ustedes, siempre muy, muy divertido, lo voy a decir así, ¿por qué no? Conversar con ustedes, y les mando un abrazo grande, y hasta cualquier momento. Gracias Gustavo, un gran abrazo. Un abrazo grande Gustavo. Y bueno, vamos a una pausa, después seguimos.